Oh Pequeña Eres genial Aceleras mi corazón Te quiero enseñar un sitio especial Ahora no te puedes marchar Oh Pequeña no llores más ¿Qué me pones sentimental? Puedo irme aquí Por favor Lo pasaremos bien ¿Qué importa que sea un extraño? Yo nunca te haría daño Te quiero enseñar un sitio especial Ahora no te puedes marchar Oh Pequeña no llores más ¿Qué me pones sentimental? Vuelvo aquí Por favor Lo pasaremos bien Por favor Lo pasaremos bien Lo pasaremos bien ¿Qué me pones Lo pasaremos bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!